Hola amigo y bienvenido a tu programa El Joven de hoy. Mi nombre es Josué Rosales y el título del programa hoy es Parejas rotas, corazones rotos. Pero antes de empezar, quisiera que nos presentáramos. Hola, mi nombre es Ramiro Morales y mi animal favorito es el delfín. Hola, mi nombre es Ana Fuentes y me gustan las jirafas. Hola, mi nombre es Charlotte Arias y me gustan a los leones. Hola, mi nombre es Herola Cruz y uno de mis animales favoritos es el conejo. Hola, mi nombre es Sulema Mijangos y mi animal favorito es el perro. Hola, yo soy Jasmine Mijangos y mi animal favorito es el panda. Y mi animal favorito es el perro africano. Muy bien, vamos a empezar. El título de este programa es Parejas rotas, corazones rotos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy el tema de hoy se va a tratar de cómo jóvenes como nosotros somos afectados por a veces malas decisiones o errores que nuestros padres han cometido. Así que, muy bien. Para empezar, quisiera preguntar si alguien conoce a alguien o tiene algo que les gustaría compartir con nosotros hoy. ¿Eron? Bueno, en mi caso el tema es de cómo decisiones nuestros padres afectaron nuestra vida. Bueno, yo quisiera contar un poquito más o menos mi historia. Yo nací en Estados Unidos, pero soy de padres peruanos. Y, bueno, mi padre vino a trabajar acá con mi mamá. Como repito, nací y, lastimosamente, mi papá trabajaba duro en este país, Estados Unidos, y se enfocaba un poco más al trabajo. Y, como que descuidaba a mi mamá, no sé si descuidaba, pero la cosa que yo siempre me quedaba con mi mamá. Y, bueno, hasta que conoció malas amistades, malos amigos y la inducieron a los malos caminos, cayó en problemas de alcoholismo, drogas, así. Y, entonces, como que descuidó a mí, que era el único hijo. Y mi papá no notaba eso, porque siempre paraba en el trabajo, siempre trabajando, llegaba muy tarde. Solo, cuando llegaba, nos encontraba dormidos a todos. Y, bueno, hasta que una vez comenzó a sospechar y poco a poco se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y, bueno, como repito, mi mamá tuvo malas amistades, mala elección. Y la decisión de mi padre fue tomarme y llevarme. Como que hice un rato y volvimos para Perú, cuando tenía tres años. Y me crié toda mi vida en Perú. Y, bueno, como ustedes sabrán, no pude la oportunidad de conocer a mi mamá hasta la edad que tengo ahorita. Tengo 21 años y, bueno. Pero no sé qué habrá pasado. Dios sabe por qué hizo las cosas. Agradezco a Dios porque me dio un padre que me apoyó en todos los momentos que necesitaba. Y gracias a él y gracias a un padre más poderoso que tengo, celestial, soy ahora un joven cristiano. Gracias a Dios dirijo a jóvenes como director de jóvenes en mi iglesia. Y muchas cosas bonitas pasaron. No soy a nadie para juzgar a nadie. Pero más o menos es el tema que estamos tocando. Pero yo creo que Dios tiene algo destinado para cada uno de nosotros. Y nada, decirle a los muchachos que tal vez pasaron por un problema parecido al mío. Que no somos nadie para juzgar a nadie. No puedo juzgar porque no tengo la otra versión de mi madre. Solo conozco la versión de mi padre. Pero cuando pasen problemas así, solo pídanle a Dios, que es nuestro Padre Eternal. Que Él porque sabe las cosas. Y yo sé que Él tiene algo preparado para mí. Tal vez algún día pueda reencontrarme con ella y tal vez hablar y poder perdonarnos mutuamente. Y bueno, pero no es que he sufrido toda mi vida. La pasé bien, como me ven ahora. Soy cristiano, agradezco a Dios por eso. Y muchos jóvenes, tal vez que tengan mi problema, mi consejo es solamente aférrense de la mano de Dios, del todo el poder. Gracias, Cero. ¿Alguien más? ¿Gustaría compartir con nosotros su experiencia? Bueno, yo este, en mi caso, este, cuando este, mis padres no están juntos ahorita, pero ellos cuando, este, mi papá tenía un problema con el alcohol. Entonces, había muchos problemas en mi casa, desde que yo me acuerdo, es, desde que tenía, yo pienso que los problemas, bueno, mi mamá contaba que los problemas empezaron desde que yo nací, por ahí. Entonces, ese fue cuando empezó a, este, en el alcohol. Entonces, este, yo, más parte de mi vida he vivido con mi mamá. Mi papá sí ha vivido unos tiempos con nosotros, pero siempre no funciona. Entonces, este, yo pienso que nos afecta a nosotros, a mí, a mis hermanas, porque nosotros vimos todo eso. Y, este, yo no digo que ahorita todavía no lo vemos, pero, este, hay cosas que, que se quedan en ti. Y, entonces, tú siempre vas a tener esa memoria de, de, este, esa cicatriz. Entonces, este, mi mamá, este, siempre nos trató de, este, y la agradezco a ella porque nos, siempre nos llevaba a la iglesia, y ella quería que, aunque no tuviéramos un padre, ella era madre, era padre y madre para nosotros, para nosotros. Y, este, y aunque mi papá nunca estaba, nunca estaba con nosotros, este, um, um, nosotros todavía estamos en la iglesia. Y, este, y eso es algo que, que aunque yo, siempre nos ha dicho mamá, no hago más porque, um, ustedes digan, oh, no tenemos a mi papá. Este, significa que, ay, ya nos vamos a, a, a reverter, a salir. Y, este, más bien, eso, yo pienso que nos motivó más porque agarramos el apoyo de la iglesia. Uh-huh. Y, um, y nos ayudó porque, yo pienso que la iglesia nos ayudó a nosotros mucho también porque, si no estuviéramos en la iglesia, y parte de, de que nosotros estamos en la iglesia, era porque mi papá empezó a, este, a, a eso. Entonces, una señora le empezó a contar a mi mamá y, y, entonces, este, pero, para mí la vida sigue y, este, y tenemos que ver la vida, la, la vida más positiva. Bien. Entonces, como, como jóvenes, como, o qué le podríamos decir a otros amigos que estén pasando por una situación similar, ¿cómo pueden ellos superar, eh, una situación como, como esta? Pues, yo creo que, ah, Dios, ah, los va a ayudar en todos sus problemas que tengan. Ah, van a sufrir porque todos en la vida sufren. Ah, y creo que, eh, especialmente Dios, ah, les va a ayudar mucho si ellos oran tan bien y se entregan a Él. Exacto. Y también esas cosas que pasan con los jóvenes así, los hacen crecer más y los hacen valorar las cosas que ellos tienen. Entonces, ah, Errol, ah, en esos momentos, ah, difíciles como joven cristiano que pasaste, ah, tal vez, eh, de, de, de tentación, tal vez, de sufrimiento. ¿Qué hiciste tú como, como joven para superar esos momentos difíciles? ¿Qué hiciste? Ah, ¿a quién acudiste? Ah, por decir. Ah, bueno, es un poco difícil, ¿no? Que en algunos momentos uno siempre necesita la madre, el amor de madre, pero no estuvo, no fue la oportunidad que tuve. Dios sabe por qué, pero tuve un padre que tuvo una decisión muy sabia. Ah, gracias a Dios nunca tuve malos ejemplos de él. Y aunque en ese tiempo no era cristiano o adventista, pero, como digo, tomó una decisión bien sabia de que, este, decidió seguir los caminos de Cristo por mi familia también que es cristiana y eso como que me ayudó mucho, ¿verdad? Como que a veces había cosas que quería hacerlas, pero como que en la juventud, la adolescencia y las cosas que no pasa, como que no me ayudaban mucho. Y a veces sabía que solo tenía a mi padre, pero a veces como que no lo obedecía mucho. Y eso a veces me interesecía a mí también, ¿no? Y, y nada, yo solo sé que, como digo, tomó una decisión bien sabia de tener por un camino cristiano, eso me ayudó. Y, y también fue difícil últimamente, porque recuerdo que lo más lindo y lo más precioso que voy a recordar toda mi vida es que, gracias a Dios, y tuvimos la oportunidad de bautizarnos juntos, padre y hijo en Lima, Perú. Y, y bueno, hasta que vine a ese país, también vine solo, lo extrañé muchísimo y siempre lo sigo extrañando. Pero siempre sigo orando por él, por mi familia que está allá, yo sé que él sí, y eso nos ayuda mutuamente, nos ayuda mutuamente los dos, orar por ambos y sabemos que estamos por un, por algo, la verdad, en este país. Y, a tu pregunta, en los momentos difíciles siempre acudir a mi padre y a un padre celestial que estamos, que está arriba y él nunca nos va a abandonar. Sea la circunstancia que sea, él siempre va a estar con nosotros, por más que caigamos en el hondo, más vacío, por más que estemos perdidos, él siempre va a estar ahí con nuestra mano, desciéndote la mano y decir, hijo, aquí estoy, esperándote, ven a mis brazos y, y te promete una vida eterna que nadie más te va a prometer. Así es. Te da la salvación y no hay ni otro camino que seguir que es Cristo. Así es, así es. Y, Janet, este, yo sé que me gustó lo que mencionaste cuando dijiste de que en esos momentos difíciles, tu familia en la iglesia te ayudó mucho. Cuéntanos un poco con respecto a eso. ¿Cómo fue que tu familia en Cristo fue que llegó a tu socorro de ti, tus hermanas, por decir, en esos momentos difíciles? Yo pienso que, bueno, la iglesia siempre nos ha apoyado. Y ellos, y lo muestran todavía, porque ellos siempre que nos, es un apoyo que tú sabes que él está ahí para ti. Y nos animaban, nos, este, nos decían, you know, like, cosas de este, como este, que no nos, este, sintiéramos mal. Y nos decían que nos entregaron más a Cristo. Entonces, había tiempos de que, de que ellos, que mi papá no nos dejaba ni ir a la iglesia. Entonces, ellos vinían a la casa y ellos nos buscaban. Y eso se sentía bonito porque, este, tú te sentías como que alguien está ahí para contigo. Y, este, y siempre, siempre estaban ahí. Entonces, yo pienso que eso, bueno. Eso fue muy importante y muy crucial en ese aspecto. Yo creo que es muy importante eso lo que dice Jeanette. Que, no sé, si conocemos casos o personas en nuestra iglesia misma o en el vecindario que están pasando por esos problemas que tal vez uno de nosotros pasó, acerquémonos a ellos, brindemos nuestro apoyo, nuestra confianza. Porque a veces uno necesita de alguien, ¿no? Que te incentive, que te hable, que te haga cosas, que te haga sentir bien prácticamente, ¿no? Y qué mejor si es un joven cristiano como nosotros, que le hable del amor de Dios y que él pueda descubrir que no está solo realmente en este mundo. Que solamente los padres que tenemos son prestados, pero tenemos un Padre celestial que nos tiene preparar algo muy especial para nosotros. Así es, así es. Entonces, podemos nosotros ver como jóvenes la importancia de una relación unida, ¿verdad? No solamente como familia, sino también como padres de familia. Yo sé que aquí no hay ningún padre o madre de familia, ¿verdad? Pero yo sé que algún día con la ayuda de Dios lo vamos a llegar a hacer. Y nosotros podemos aprender de esta experiencia y ver la importancia de mantenernos unidos con nuestras parejas. Ya que dijiste o mencionaste esto de que algún día nosotros vamos a tener nuestros propios hogares, sería bueno de que, bueno, voy a compartir con ustedes una cita bíblica donde podemos ver de que esto de la separación entre parejas no es algo que está solamente aquí en nuestra época, sino de que desde que Jesús, mucho antes, cuando Jesús estaba aquí, Él le dijo a la multitud, habló acerca del matrimonio, habló acerca de la separación entre pareja. Entonces, quiero leer aquí en San Mateo 5, 32, que dice, Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué entendemos por este versículo nosotros? Bueno, lo que entiendo es que lo que Jesús acepta como para que un matrimonio sea anulado es la fornicación, o sea, que uno de la pareja cometa adulterio. O sea, que de acuerdo con la Biblia, no hay razón por la cual separarse con nuestro esposo, si en el caso de la mujer, o con nuestra esposa, ¿verdad? A menos que no sea por causa de infidelidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que está bien si nos podemos, o la pareja se puede separar por alguna otra razón, tal vez porque razones de incompatibilidad, como dicen hoy en día. ¿Será que se pueden separar por razones como esas? Como dice en la Biblia, que las parejas no se deben separar, pero yo creo que a veces hay que entender que hay relaciones que pueden hacer más daño a los hijos si se quedan juntos. Solo hay que ser maduros y saber cómo arreglar las cosas, pero muchas veces es preferible que se separen. Muy bien, gracias. Janet. Bueno, yo estoy de acuerdo con Ana, porque en mi caso, cuando mi papá estaba con nosotros, nosotros mirábamos todo, entonces nosotros yo a veces que venía a la noche, o cuando veníamos de la iglesia, yo tenía miedo de que él iba a enojarse mucho, y yo tenía un miedo, le tenía mucho miedo. Entonces, yo cuando él se iba, o cuando no venía a la casa, yo me sentía bien, o me sentía más segura. Entonces, cuando él siempre estaba allí, no siempre, pero algunas veces cuando estaba enojado, o estaba mal, este, era, este, me daba mucho miedo. Entonces, yo estoy de acuerdo con ella, porque yo pienso que en otras, mis hermanas, este, preferíamos que él no estuviera allí, porque era un miedo. No se sentían cómodas cuando él estaba alrededor de ustedes. Muy bien. Bueno, tal vez, este, la Biblia, bueno, yo creo que habla acerca de eso, este, en términos de que, pues, este, no se pueden casar en forma de que, de que si es por diferentes, que no se van bien. Voy a pasar a otro, voy a pasarme a otra época donde está en la Biblia, donde nos habla de, este, de, en el, en Génesis 16, donde nos habla la historia de Sarai y Abraham, este, como ellos, este, Sarai pensó que nunca iba a tener hijos. Entonces, este, le dijo a su sierva, a su sierva, este, que, a Agar, que, este, que se metiera con su esposo para que, este, para que yo pudiese tener hijos por lo menos con su sierva, y, este, de esa manera, este, pudiera ver fruto de su esposo. Este, este, entonces, esto me hace ver de que, hasta en las épocas anteriores, no, no, este, nosotros los humanos somos como desesperados, no queremos esperar a que Dios nos diga, este, este, ten paciencia, este, todo va a llegar, pero a su tiempo. Este, en el caso de Sarai y Abraham, bueno, ellos querían tener hijos, y, porque no esperaron el tiempo que Dios quería, entonces, este, hizo de que, después de que Agar tuvo hijo, tuvo un hijo con Abraham, este, empezaron los problemas. Exacto. Este, y, y, yo creo que fue eso un, un verdadero dolor de cabeza para todos. No, no es más para uno, porque ya después Agar quería también pedir, este, pedir, este, su, su parte y la parte de su hijo, que siendo hijo de Abraham, pues, le correspondía, este, y, pues, Dios otra vez tuvo que intervenir. Este, yo creo que muchas veces podemos, ah, podemos, ah, dejar que Dios obre y evitar muchos problemas. Exacto. Ya, este, tal vez esto no, no tiene que ver ahorita con las historias que ustedes están contando o con sus experiencias personales, pero tal vez en nuestra vida, este, futura, cuando nosotros, este, tengamos nuestra familia, considerar de que, este, de que, de que esperemos en Dios, esperemos de que Él nos guíe primero para la persona con la cual vamos a compartir nuestra vida, y segundo, ya que, este, ya que hayamos esperado por esa persona, hacer todo lo posible y poner a Dios en primer lugar, no en segundo, no, este, no primero la persona, nuestra pareja, sino Dios en primer lugar, en medio de los dos, y que los Dios, que los dos primero amemos a Dios y después a nosotros mismos. Exacto. Y, con respecto a la infidelidad, es algo muy, es un fenómeno muy interesante, porque si nos ponemos a pensar, la infidelidad no empieza de un solo de la noche a la mañana, ¿verdad? La infidelidad en una pareja puede empezar poco a poco, ¿verdad? El enemigo poco a poco puede ir, este, poniendo trampas aquí o poniendo trampas allá para que o la esposa o el esposo vayan desviándose. Entonces, para nuestros amigos que nos están viendo, ¿cuáles serían unos ejemplos de, tal vez, ciertas trampas que el enemigo podría poner, bueno, ponerle a una pareja para que, entonces, luego se rompa y después, por causa de la pareja rota, resulten corazones rotos. ¿Cuál sería la trampa, dijiste? ¿Cuáles serían algunos ejemplos de algunas de las trampas que puede poner el enemigo a una pareja para comenzar a ser infieles? Tal vez no necesariamente con una otra persona físicamente de la noche a la mañana, pero poco a poco, ¿cómo van escalando las cosas? ¿Y qué clase de trampas usa el enemigo para hacer caer al miembro de la pareja? Yo creo que el enemigo es muy astuto. Pondría trampas de todos modos. La pareja, desde que una pareja pierda la comunicación empiezan los problemas. Yo creo que sería la primera arma fundamental del enemigo, que la pareja pierda la comunicación y al perder la comunicación empiezan los problemas y pensamientos negativos en la pareja y esa relación se va destruyendo poquito a poquito y es donde ahí la pareja lo que no va a encontrar en el hogar lo va a tener que salir a buscar o cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que el enemigo es muy astuto. Hay que estar prevenidos. La mejor prevención, el mejor escudo que tenemos es Cristo y su palabra como está ahí. Seguir la palabra que nos dejó y sus enseñanzas más que nada. Eso va a ser destruir cualquier barrera que el enemigo nos quiera poner. Y la mejor comunicación, lo mejor es en la comunicación en la pareja y qué mejor que la pareja tenga comunicación con Dios. Exacto. Y así como me gustó mucho lo que dijiste con respecto a comunicación porque si nosotros nos ponemos a pensar la comunicación no solamente es esencial en la pareja sino que también en nuestra relación ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Exacto. Entonces nosotros podemos ver un paralelo entre la relación con Dios y la relación con la pareja, entre una pareja. Así como el enemigo pone trampas para que una pareja deje de comunicarse y después poco a poco vengan los problemas uno tras otro a sí mismo el enemigo hace el enemigo nos pone trampas a nosotros como jóvenes también para que nuestra comunicación con Dios nuestro padre celestial se vaya rompiendo poco a poco y así entonces al final que nuestra relación quede destruida y no sé si ustedes se han puesto a pensar pero el enemigo es muy astuto porque él sabe de que en las familias hay mucho poder ¿verdad? Cuando hay una familia que es unida eso sabemos de que al enemigo no le gusta y entonces es interesante como él trata de afectar la pareja ya sea el esposo o la esposa para tratar de romper ese vínculo y que de esa manera los hijos o las hijas sean afectados y de una manera tal vez muchas veces muy malas muy malas Me quisiera robarte un segundo lo que tocamos aquí no fue para dramatizar a nadie ni un joven solo que que los jóvenes puedan ver de nuestros ejemplos que tuvimos como Yaneg y yo que son cosas que pasan en la vida con que nos vamos a encontrar diariamente pero para todo el camino y el único camino es Cristo Jesús gracias a nuestros padres que nos quedaron o que tuvimos tuvieron la decisión sabia de entregarse a él y por medio de él nosotros podemos ser salvos lo único que no queremos dramatizar a nadie es solo que y ahora nosotros como jóvenes pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para escoger a una persona y siempre y si él nos ayuda a encontrarla pedirle que nos ayude para entendernos y para comprendernos unos a los otros y así como algunos de los jóvenes de ahora tienen el corazón roto por sus padres que nosotros no tengamos que hacer pasar a nuestros hijos por eso y que podemos recomendarle a nuestros amigos si están pasando por momentos así difíciles que es lo que pueden hacer ellos como jóvenes cuáles son algunas de las respuestas que pueden ellos contar con las cuales ellos pueden contar que son los padres yo creo que aunque los padres se separen la relación entre padre e hijos creo que eso no cambia y los padres aunque se separen los van a seguir amando igual con Dios siempre va a estar ahí con ellos yo creo que como es un mandamiento honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos uno no es nadie para juzgar a nadie los padres tomaron esa decisión o pasó porque pasó entonces yo creo que hay que respetar a los padres por más que tomaron decisiones y por más que hicieron corazones rotos pero Dios es el único que va a juzgar y va a decir las cosas como pasaron y por qué pasaron el único consejo para ellos es que si tienen problemas en casa o ven problemas que están pasando sus padres se acerquen a alguien un consejero tal vez vayan a una iglesia cristiana o hablar con el pastor o con un amigo que realmente crean que es cristiano y lo mejor el único camino para todos los problemas de este mundo es Cristo y lo único que les diría que apoyen comuniquen su problema porque uno solo se ahoga un vaso de agua y no soluciona nada comuniquen y si no confían en nadie consigan un lugar privado y arrodillense y pídenle a Dios que Él los va a ayudar su lema si yo nada más lo que les diría los que le diría a ellos sería que no porque sus papás no fueron felices en su matrimonio no quiere decir que todos los matrimonios sean felices que van a encontrar personas que van a ser buenas y su momento esto va a llegar a lo mejor hasta ellos les puede ir mejor en su matrimonio cuando llegue entonces que tengan paciencia y que crean en Dios exacto y así tú también querido joven que nos estás viendo hoy si tienes algún problema o estás pasando por alguna etapa en tu vida en la cual tu corazón ha sido roto por causa de que tus padres su relación ha sido quebrada entre ellos te pido que por favor te arrodilles a Dios y primero que recuerdes que tienes un Padre Celestial que Él nunca se olvidará de ti y que recuerdes también que puedes contar en amigos en tu iglesia que ellos pueden llegar a ser para ti tu segunda familia gracias por acompañarnos y hasta la próxima y hasta la próxima